El candil, un rayo de luz para cada día, con el pastor Jairo Suárez. El amor no se puede divorciar de la verdad, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o ábaro o idólatra. O difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona, ni siquiera coman. 1 Corintios capítulo 5, verso 11 La tolerancia se ha convertido en el valor universal por excelencia, aun por encima de la verdad. En tiempos como estos donde el lema es todo vale, somos tentados a cerrar nuestros ojos a la perversidad, a hacernos de la vista gorda frente a la inmoralidad que visita aun nuestras iglesias. Todo esto en nombre de cosas como la tolerancia, el amor a la unidad, la responsabilidad individual de los creyentes. Tal parece es el caso de la iglesia en Corinto. Entre sus miembros hay un hombre que tiene por mujer a la esposa de su padre. Esto es inaceptable aun para los que no temen a Dios, dice Pablo. Pero la iglesia no solo lo recibe, sino que al parecer se siente orgullosa de esto. Quizás piensa, oh, somos una iglesia llena de amor, somos una iglesia tolerante, en esta iglesia no hacemos acepción de personas, en esta iglesia todos somos bienvenidos. Pablo reprende esta actitud y les llama a expulsar a ese inmoral de la congregación. El apóstol deja bien claro que no se refiere a los no creyentes, que por su ignorancia practican cosas detestables como estas, sino que a aquellos que llamándose hermanos viven visible y consistentemente como si no lo fueran. Esto es lo que en una iglesia saludable se llama disciplina eclesial, específicamente excomunión. El amor no puede estar divorciado de la verdad. Cuando esto ocurre, nuestro amor es barato, es un europel que engaña y confunde a las personas, pues les da palmadas en la espalda mientras caminan hacia el abismo. Como diría el mismo proverbista, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Así que denunciar y tomarnos en serio el pecado de ese hermano es un acto de amor. Por otro lado, el amor al prójimo no debe estar por encima del amor a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia del Señor, y nuestro amor por Él debe llevarnos a tener un celo santo por la santidad e integridad de su iglesia. Será necesario, en estos casos entonces, asegurarnos de que hemos seguido los pasos de Mateo 18, iniciando con la amonestación privada. Y si no hay arrepentimiento, entonces paso número 2, amonestación en presencia de dos o tres testigos. La expulsión es el último e irremediable paso para alguien que, llamándose hermano, vive una vida consistentemente inmoral y que luego de múltiples intentos de rescate, decide abrazar su pecado y rechazar a Dios. Dios nos guarde de caídas y nos ayude a proteger su iglesia.